Hola, hola y bienvenidos a Caudid Mi Mundo. En este vídeo de hoy os traigo una gran, gran, gran noticia. Y si te pregunto, ¿te gustaría saber qué ejercicios hacer para empezar en la disciplina de la contorsión? ¿Te gustaría saber cómo entrenar la flexibilidad de espalda evitando lesiones, pasándotelo bien por el proceso y llevando a su cuerpo a su máximo potencial? Pues todas esas respuestas tienen solución porque te presento la primera edición de la formación Introducción a la contorsión y flexibilidad de espalda. ¿Por qué decidí hacer esta formación? Básicamente porque día a día recibo muchísimos mensajes tanto por Instagram como comentarios por YouTube, por Telegram, etcétera, preguntándome sobre cosas más específicas de flexibilidad de espalda, cómo evitar que te de la espalda baja, cómo abrir hombros, qué función tienen las caderas... Y al final llegó un momento en que yo ya no era capaz de responder a todos los mensajes, así que se me ha ocurrido hacer una formación para aclarar todas esas dudas, dar las bases para poder empezar paso a paso. Tanto si eres principiante y no hay problema, mi idea es que con esta formación salgan con muchísima información y contenido súper valioso para que a partir de ahora sepas cómo entrenar la cesía de espalda, sobre todo de una manera segura, evitando lesiones y siendo efectiva. Y si ya eres una persona que la entrena no pasa absolutamente nada, mejor que mejor porque te aseguro que te voy a dar conocimiento que estoy segura que no sabías, te voy a explicar un poquito las bases también de la anatomía detrás que hay de la contorsión y ejercicios más específicos y progresiones para seguir avanzando. Yo creo que suena espectacular, es lo que también te suena a ti. Esta formación va a empezar el 20 de junio y va a durar 7 días hasta el 27 de junio. Va a estar repleta de dos clases en directo conmigo, en las cuales no solo vamos a responder dudas al instante, vamos a hacer un poquito de repaso del contenido teórico y un entrenamiento juntos y juntas y luego también va a tener clases grabadas que las vas a poder hacer a tu ritmo. Va a haber una lista de descripción totalmente exclusiva para la formación que voy a colgar aquí en YouTube, pero solo las personas que se inscriban con el enlace que voy a dejar aquí abajo vais a recibir uno, todo el contenido teórico que voy a enviar día a día al correo electrónico y los enlaces para poderos conectar en directo a la formación. Así que no lo dudes, abajo tienes el enlace para inscribirte en la formación Introducción a la Contorsión y Flexidad de Espalda. Va a ser absolutamente espectacular, además va a estar lleno de sorpresas, os lo aseguro ya sabéis cuánto me encantan estas sorpresas y aprovechar estos momentos para hacer aún más comunidad, que por cierto también te animo a que te unas al grupo de Telegram que abajo también te dejaré el enlace. Así que no lo dudes, si estás interesado o interesada en mejorar tu flexidad de espalda, este es el momento, además es una formación 100% gratuita, pues es la primera edición y he decidido hacerla de esta manera. Aprovechalo, vas a ganar muchísimo, 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 te lo has seguro, yo voy a darle 100% y espero que tú también des el tuyo. Así que inscríbete abajo, nos vemos prontito, un abrazo.